El tiempo, el título de este mensaje es Aprovecha bien el tiempo ¿Cómo se titula? ¿Usted me había oído alguna vez poniéndole título a algún mensaje? Pero hoy sí, hoy me da por ponerle apellido Porque quiero que recuerde la palabra tiempo ¿Amén? Y en el libro de Iglesia T, en el capítulo 3 Habla precisamente del tiempo El tiempo, el tiempo Dice por ahí que el tiempo se va Y no vuelve Y el plátano maduro No vuelve a verde Ponerse un plátano maduro Y volver a ponerse verde Es difícil Y eso dice mucho Porque me parece ser A mí me parece ser Que el tiempo avanza Mami ¿Te acuerdas cuando yo andaba? Sin calzoncillos al carrizo Parece que fue ayer Pero No me ha salido la primera cana Gracias a Dios Pero mal Un día se empeñó a encontrarme una Y júrale a Dios Que había que encontrármela Al final del asunto Dice que terminó encontrando Una cana No sé si fue así No No logramos Lograr el saber Definir Si Si apareció o no apareció Estaba ahí Y tú la arrancate La única cana Que me salió ya Omar se encargó De cargarse Mi primera cana Bueno Yo le digo Que prepare la suya Para que siga eliminando Más de la que viene Ellas van a venir Las canas ¿Sale? Y eso indica Que el tiempo También Pasa En el versículo 1 Manuel Sánchez Y en el verso 2 Y lo otro Lo vamos a dejar En cue Porque vamos a hablar Precisamente Del tiempo ¿Cuál fue el título Del mensaje? Aprovechando Bien el tiempo Aprovechando bien El tiempo Y dice así Amén La palabra de Dios Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice así Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Tiempo De nacer Y tiempo De morir Tiempo De plantar Y tiempo De arrancar Lo plantado También ahí Está bien Perfecto En el verso 1 Hasta el 3 Hasta el 2 Puede sentarse Tranquilamente El tiempo Es algo Que cuesta mucho Y todos Quieren tiempo Dios es tan justo Ahí que usted puede ver La justicia de Dios Reflejada En el tiempo A la hermana Maribel Mañón Hermana de Celina Mañón Aunque una Es morenita Y otra Es más clarita Por ser ella Un poquito Más bajita Que Mañón No significa Que Dios No le dio 24 horas A ella A una Le dio 25 Y a otra Le dio 24 A todo Dios Le dio 24 horas A quien usted Quiera ¿Quién no tiene 24 horas aquí? Vengan Entren Hermana ¿Quién no tiene 24 horas? ¿A quien Dios No le dio 24 horas? ¿A quien? A todo Dios Le dio 24 horas 24 horas Para que Hágalo con ella Lo que quiere Haga con ella Lo que Le parezca Dios es injusto Dios es justo Pero hay personas Que yo oigo decir Yo no tengo Tiempo ¿Qué se hizo Todo el tiempo? Se lo gastó ¿Cómo fue Que usted dijo? Desperdicio El tiempo Cuando menos Creen Se le pasaron Los maldicios Se pasó El tiempo A todo Dios Le dio Tiempo ¿Qué quieren Tus hijos? Que tú Con ellos Pase Tiempo ¿Qué quiere Tu marido? Si no lo sabía Mujer Hoy tiene el secreto Que tú Le des De tu tiempo ¿Qué quiere? La mujer Esposo Ahí tiene El gran secreto Para que sepa Lo que ella quiere Ella quiere Que tú Le dediques Tiempo ¿Qué quiere El jefe Tuyo? Que tú Trabaje En tu tiempo Que él Te está pagando Ustedes no han Oído gente Diciendo Voy a matar El tiempo Y si Eso es terrible Pero sin embargo Termina el tiempo Matándolo a ellos Porque no saben Aprovechar El tiempo El tiempo Es un factor Que todos Los quieren Tiene un valor Tremendo Hay un grupo De personas Que Hay un edificio Me dijo Un tasista Mira Ese edificio Que está ahí Camino al aeropuerto Yo entré una vez Ese edificio No sé No me recuerdo Las iniciales Que tenía Pero ese edificio Justamente Lo tienen ahí Para pagarle A personas Para que piensen Ellos pagan A un grupo De personas Para que piensen Y yo les digo No hay No hay No hay plaza Para mí Y a esa gente Tienen Miren Le dan Un juguito Lo mantienen Relajado Un aire Climatizado Para que le Fluyan Los pensamientos Para que Aprovechen bien El tiempo Pero como Se explica Carla Que hay gente Que dice Yo no tengo tiempo ¿Qué pasa Con tu tiempo? Pero hay otros Que yo no escucho Que dicen A mí Me rinde Mi tiempo Hello Usted no ha oído Personas que han dicho Que dicen A mí el tiempo Me rinde Yo no Miren Yo voy a la República Dominicana Yo voy a la casa De Ernesto Luego voy a la casa De Ramón Sarita Me paso un tiempo allí Como acá Brinco allá Y el tiempo Se me Visito Vale Y paso tiempo Que no es Aquí Voy a la casa De Ana Y de repente Llego a la La derecha Antonia Y cuando quiero ir Para la casa De Omar Ya se fue el tiempo No ¿En qué va? Se te fue el tiempo Entonces Mi pregunta es Si a todo Dios No dio La humilde Más horas ¿Por qué hay algunos Que tienen más Tiempo Que otros? La dura ¿No? Esto tiene unción No Esto tiene sentido Común y lógica Hay que pensar Lo que estoy diciendo ¿Por qué Cristian tiene tiempo Y Manuel Sánchez No lo tiene? ¿Y en qué Emplea Cada uno Su tiempo? Porque somos Manos Administradores Del tiempo Que tenemos Podemos Poder Podemos Pasarnos Dos horas Tres Mirando Una película Pero no podemos Pasarnos Dos horas Ni tres De corrido Hablando con Dios Dicen Como dice Samuel Cuando yo Lo pongo a hacer Algo que no quiere hacer ¿Sabe lo que me dice? Mi amor Mi amor Y Daniel Lo secunda Mi amor Y se aburre En mi tiempo Yo no me aburrí Con unos benditos Saldaditos De plomo Que habían ahí Verde Yo con esto Hacía la guerra Nuclear La acababa Y mataba Y para Coromo Yo tenía Esos soldaditos Yo no tenía Yo no tenía El equipo completo Yo tenía Como tres Y lo demás Me lo inventaba Pero un ejército Yo jugaba Que no vean Y aprovechaba Bien mi tiempo Y jugaba Pero yo quería matar Un bendito gato Al verbo Porque Detrás de la casa Había un montón de arena Y a mi me gustaba Jugar entre la arena Y el bendito gato Ahí era que Iba a hacer Todas sus necesidades Y cuando yo Me tropezaba Con esos juegos Jugando Con la cosa Y arena Yo no sé Si jugaba Con Los soldados Jugaba Con ¿Hay alguien aquí? Y allí Yo quemé Mi etapa De niño Después de esa etapa De niño Me hice adolescente Y créame Que aproveché Bien el tiempo Entre peleas Y dando golpes A la gente Y peleándome Con los muchachos No veía Como me pasaba A mí Si estoy marcado Usted sabe Por qué será ¿No? Pero yo marqué Y a mí me marcaron Tuvo el tiempo De pelear Yo peleé Manuel Un día Amanecí Por buscar Play Tu hermano Y peleé Tenía ganas De pelear Samuel tenía Un problema Que tenía yo Y era Que a mí Me gustaba Pelear Con los muchachos Más grandes Quiero decirte Hijo mío Que eso no deja Los más grandes Machacan A los más pequeños Pero yo quemé Mi etapa De pelear Cada etapa En mi vida La quemé Una de las cosas Que me gustaba Cuando yo estaba Más jovencillo Era ver Una chica Cuando viniera Del colegio Vestida de uniforme No sé Me gustaba A ver Y a pitarla No sé Adiós Linda Hace fuego Con el cielo Y como llevaba Una Como llevaba Una pata De De caque Y decía Está cremosa Que crema Lleva puesto Y ese azul Era perfecta Y a todas Me estaba un rollo Pero yo También quemé Y la hermana Ana como se goza Ella Yo también Ya me sentaba Ya yo Veo una 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 chiquilla Metida de Ya a mí No yo no siento Esas sensaciones Se fue Porque la quemé Sin embargo Hay personas En la vida Que no han quemado Esas etapas Todavía Hay gente Mayores Personas mayores Que se enamoran De muchachitas Aún en eso Tú tienes que quemar Etapa Todavía Hay chicas Que se enamoran De personas mayores Porque son Etapa Sin quemar Entonces Todas esas cosas Hay que ponerlas Cada una En su lugar Porque si seguimos leyendo En el capítulo Que hemos leído Hay tiempo Para sembrar Pero lo que más me gusta Del tiempo que hay Es que hay tiempo Para nacer Y si hay tiempo Para nacer Yo sé Que tarde o temprano Habrá un tiempo Que tendré que morir Pero en el transcurso Desde que nazco Y voy a morir Yo tengo que Trazarme Todo mi tiempo Buscarlo Y ocuparlo En algo Que me sea Beneficioso Que me sea Provechoso He visto personas Mirarse las manos Y en el callo Han trabajado Como mulo hermano ¿No? Han trabajado 100% Mulos Caballos Hijo del caballo Y de la yegua Y de la burra Pues miren Tienen las manos Debaratadas Porque han trabajado Y no tienen nada No han sabido A aprovechar el tiempo Y de hecho Me voy a meter En un terreno Y voy a salir seguido Hay personas aquí Que han venido a trabajar Y han estado mandando El dinero A familiares allá Y le han estado Sustentando ¿Saben qué han hecho Los familiares allá? Como hay una persona Aquí trabajando Para ellos Reveniendo una matica Que le ha dado Dos rasos Ellos allá Se imaginan Que están aquí Y caen Los vivientes morados Entonces Los que están allá Le dicen Cualquier golosito Manda Trae Necesito Quiero Y siempre hay una necesidad Pero señores Hay un tiempo Para tú mantener A tus hijos Pero hay un tiempo Que tus padres Tienen Que mantenerse A mi madre Yo le doy Si ella lo necesita Le daría Y si tuviese que llevarla A vivir conmigo Y mantenerla La mantendría Pero cuando ella Tenga una edad De que no se pueda hacerlo Pero mientras ella Puede hacerlo Ella tiene que Mantenerme a mi No No digas morro Estoy diciendo la verdad ¿Sabe por qué? Porque ella Tiene que dejarme herencia A mi Y no yo a ella Pero hay muchos padres Que han considerado Que la herencia Son los hijos Que se la van a proporcionar A ellos Y eso es un grave error Yo tengo que preocuparme Si Para que Samuel Mi hijo Cuando yo me vaya Pues tenga la herencia Pero no solamente Samuel va a recibir herencia Daniel va a recibir También su herencia Eh ¿Cómo te llamas Una niña? Tu hermanita Que viene también También va a recibir Su herencia ¿Sí? También va a tener Su herencia Tiene que mandarles antes Que tú no eres solo Ay Yo soy el hijo único No Pues tengo que repartir La herencia Pero para yo poder Proporcionarle una herencia A mis hijos Yo tengo que saber Emplear Mi tiempo Y donde lo empleo Mi tiempo Y para que lo Para que lo empleo Mi tiempo Pero hay personas Que margatan Su tiempo Y hacen cosas Que luego vienen Los dolores de cabeza Un año en España Dos años Tres años Cuatro años Cinco años Y se propusieron Hacerse una casa Ni tienen casa Ni tienen nada Y todavía la están pagando Y cuando vaya No tienen nada de casa Que se la han propuesto Porque han estado Manteniendo un grupo De personas Que deberían Mantenerse solos Y están a la responsabilidad Porque la jefa Que le dio Zapatero Una casa Pues aquí está Remeneando la matica Y tiene que mandar Dinero para allá Y ellos No pueden vivir aquí Bien Y viven bien allá Hay alguien Que me está escuchando Entonces Ha gastado mal Tu tiempo Y no es que No pueda Mandarle a tu familia Pero tú tienes Que vivir bien Para que pueda Tener fuerza suficiente Y emplear bien El tiempo Y hacer un buen ahorro Y guardar Pero hay gente Que se gata En el ahorro Se gata En todo Y no tienen nada Tú le preguntas Y no llegan Al final de mes Porque son Derrochadores De los que Dios Le da Lo mandan Para allá Seguido Miren Mi diezma Mi hermano Lo mandan Para allá Con tu y diezmo No se ría Manuel Es así Lo mandan Para allá Con tu y diezmo Ni sacan Ni sacan Mi Dios Tengo que Más Para allá Entonces Al final del asunto Terminan Cansándose Agotándose Si se enferman No tienen Quien los mide Si se pone grave Se van muriendo El tiempo Hay que saberlo Aprovechar Hay que saber Aprovechar bien El tiempo No te infades Conmigo Con lo que te estoy diciendo Simplemente La fuerza Se te irá Debo tanto Tú le preguntas Paqui Cuando ella tenía Quince años Tenía un brillo Y una fuerza Terrible Hermana Paqui Una fuerza Impresionante ¿Cómo se sentía? Pregúntele ahora ¿Cómo está la rodilla De Paqui? Tan hecha polvo Entre la escalera De Madrid Y subir Un montón Terrible ¿Eh? ¿Se te acaba la vida? La pregunta es ¿Qué vas a hacer Con tu tiempo? Con el que te queda ¿Qué vas a hacer? Hay gente que se alquilan Los cuatro días Los siete días De la semana Y si hubieran Ocho días También lo alquilan Hay gente Que le dan Cincuenta Hay gente Que le dan Veinticuatro horas Y si le dan Veintiséis También No tienen tiempo Lo que pasa Que son malos Administradores De vuestro tiempo Aleluya Y luego andan En precariedad Y necesidad Sin necesidad La Biblia dice Aprovechando bien El tiempo Pero vamos a ver Vamos a entrar Al terreno espiritual ¿Por qué Hay gente Con mucha unción Y otra Con poca unción? ¿Es que Dios Es malo? No ¿Es que Dios Hace sesión de personas? No No ¿Es que uno Saca tiempo Para Dios Y otro Saca Menos tiempo Y otro No saca tiempo Así es Ahí, 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 ahí Preste atención Por favor Ahora que nadie le hable Preste atención Preste atención Cien por ciento Ahora que nadie le hable A nadie Quédese aquí Mirando fíjame Si usted quiere Tener Un grado espiritual Bien grande Tiene que Sacar tiempo Para el Rey del tiempo Cuando él hizo El mundo Dice que Hubo un día Que él descansó ¿Qué pasó? Estaba cansado Se cansó Dios ¿Y por qué decidió Sacar un día De descansar? ¿Eh? Tiene tiempo Y creó el tiempo Y creó el tiempo Desde descansar Tú puedes Afanarte Y afanarte Y no vas a lograr Más que lo que se Te puso Porque La Biblia dice Que por más que te afanes No vas a añadir Un codo más A tu estatura Es decir Un metro más Un centímetro más Por más que te afanes Y te tires No te preocupes Que te vas a quedar Pequeño como eres Mastori Si me pongo A jugar fútbol O baloncesto Tira lo que tú quieres Y te vas a quedar Como te ha quedado El tiempo Hay que saberlo sacar Pero ahora Si tú quieres Tener un buen tiempo Y ver un buen Desarrollo espiritual En tu vida Tú tienes que sacar Tiempo para orar Pero aquí yo no tengo Tiempo Mastori ¿Por qué Asia Tiene tiempo para orar? ¿Eh? Hay que yo Es que yo llego cansado Yo también llego cansado Y Furrana llega a cansar Y la hermana Vitalia también Llega a cansar Y Antonia Está hecha por Pero Hay algo Que es el factor De que quiero Anhelo Deseo No puedo vivir sin Tener Lo que quiero Si Tú tienes deseo De agradarle a Dios De servirle a Dios El cansancio No será un problema Yo sé de eso Yo llegaba del trabajo Hermano Cansado Reventado El yeso ¿Quién ha trabajado Yeso aquí? Hay alguien que cogió Una llana ¿Sabe lo que es eso? Mira el cari Ahí el yeso Miren Pero en grande masa Tú también trabajaste Yeso Miren Yo venía con los brazos Miren, miren Yo encontraba un sofá Y me quedaba dormido Hermano Pero yo tenía que Ponerme de rodillas Porque tenía que hablar Con Dios Tenía que sacar tiempo Para hablar con Dios Porque yo sé Que si no saco tiempo Para hablar con Dios Me voy a agotar Voy a terminar Cansado Agotado Voy a sentir la sensación De que estoy vacío De que algo me pasa Si yo no saco el tiempo De ir al altar Y hacer mi sacrificio Yo me voy a secar Y por encima del trabajo Tengo que sacar Ese tiempo Y muchas veces Querido hermano Me quedé dormido Si, de rodillas ¿Cuántos se han quedado dormidos? Yo también Me he quedado dormido Yo me he quedado dormido Dice hermano El primero se quedó dormido Yo no sé si fue el último El primero Pero yo me quedaba dormido Un día me quedé Hermano Entre despierto Y yo estoy durmiendo Y señor Quiero hablar contigo Y de repente Me pasan las cebollas Por la cabeza Y dije Cebollas Y reprendí ¿Por qué no me estoy hablando De cebollas? Y de pronto Me sacudo un rato Y de repente Salgo diciendo Puerro Puerro Como si estuviera Cocinando Hermano Y yo lo único Que anhelaba Era estar Un momento En su presencia Berenjena Berenjena ¿Qué tiene que ver La berenjena Como hablar con Dios? Nada Pero Dios veía Mi anhelo Y mi deseo De buscar Su amable Y exquisita Presencia Por encima Del cansancio Por encima De mi agotamiento Pero por qué Entonces No todos Tienen el mismo Nivel espiritual ¿Por qué no todos Tienen la misma Fortaleza? ¿O por qué uno Tiene más fortaleza Que otro? Porque hay personas Que han decidido Sacar el tiempo Y no comprometerlo Con nada El tiempo De Dios El tiempo De Dios Es el tiempo De Dios Y mi visa Y mi tiempo No lo cambio Por nada Tiene que sacar El tiempo De Dios No hay otro Él quiere El diezmo De tu diezmo Pero Él también Quiere el diezmo De tu diezmo Porque de qué le vale A usted que esté interno Lleguen Siete días Y más del diezmo Aquí en la iglesia Se compran cosas Pero usted se muere Espiritualmente Porque usted tiene Que sacar tiempo Para venir al altar Si usted no tiene tiempo Para venir al altar Usted se va muriendo No ¿Usted cree que Abraham Fue bendecido Porque A Dios le pareció Dijo déjame ver Este tiene la cara bonita Déjame ver Dice Abraham No Abraham cuando hizo El sacrificio Que puso el sacrificio Y que vio que Jehová No le ha llegado En el tiempo Y dijo Jehová todavía no ha llegado Cuando me dijo Que iba a llegar Pero yo de aquí No me voy Yo voy a emplear Todo el tiempo Que sea necesario Para que vea Dios Que yo estoy dispuesto Que si no me usa Es porque no quiere Pero yo estoy aquí Delante de su presencia Para que me use Edison Yo anhelo Que Dios me use más Yo quiero Que Dios me use más Pero para que Dios Me use más Tengo yo que sacar El tiempo Ahora yo le digo a Dios Óyeme lo que le digo a Dios Yo Si tú no me uses Es porque tú no quieres Estoy disponible Tengo plaza vacante Tengo tiempo Mírame aquí Pero muchas personas Quieren que Dios Lo use Sin sacar tiempo Y ese factor No funciona Hay que sacar tiempo Para orar Hay que sacar tiempo Para leer La palabra de Dios Hay que sacar tiempo Para entrar a su presencia Que no me molete el niño Que no me molete el esposo Que no me molete el problema Que no me molete En ningún blamberri Todo blamberri al lado Toda tecnología al lado Yo quiero intimidad con Dios Saca tiempo para Dios Y verás Cómo vas a crecer Tu vida espiritual Vas a entrar A un nuevo nivel Vas a crecer Como nunca antes Ha crecido Distribuye tu tiempo Analízalo ¿Cuánto tiempo Paso pegado Ante la televisión? ¿Cuánto tiempo Paso con los amigos? ¿Por qué El señor Omar Trabaja Hasta sin papeles? Porque el señor Omar Saca El tiempo Que tiene Que sacarle A Dios Y no solamente El de Dios Sino que le saca También Un tiempo extra Para que Dios Le bendiga su casa Y le mantenga ¿Te ha faltado algo Omar? ¿Cuántas horas Trabaja Secularmente? Con dos días A la semana ¿Usted cree que Se puede sustentar Una mujer Paría Y con un muchachito Y con otros Que vienen En el camino? Ay, 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 ay ¿Por qué? Y otros Trabajan No dos horas O más, lo siento Pero hay otros Que trabajan Muchas horas Muchas horas Muchas, muchas Mira hermano, muchas Pero se van, sus recursos se van Porque es que no le sacan la porción de Jehová Mira lo que te estoy diciendo Es que mientras tú saques una ofrenda Y digas, este es el 10 de Jehová Y tú no sacas el 10 de Jehová Los 99 o los 90 que te quedan Se te van a ir a nada ¿Por qué? Porque los 90 funcionan Si los 10 tú los sacas para Dios Te estoy diciendo Que si le sacas tu tiempo a Dios Te va a rendir la vida Te va a rendir las cosas bien Ay mi alma, alaba a Dios Saca tiempo Saca tiempo, entra en intimidad con Dios Hubo un muchacho que tenía una novia Dejó de visitarla Iba a verse por ahí Vino otro y le daba tiempo a su novia Ay, ay, ay ¿Cómo usted cree que quedó el asunto? Diga conmigo Perdió la novia ¿Por qué? No le daba tiempo Usted tiene una mujer, una esposa No le saque tiempo Y usted verá que por más buena que sea la mujer Va a venir otro Y se la lleva Otro que tenga tiempo Ay, 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 ay Mujer, usted, sí Sí, con su carita No es que yo soy linda No, yo soy un ángel Él no se va a ir de mi mano No le saque tiempo Eso es lo que sea Y usted verá que vendrá una cacata Una cacata con ojos Y dice Pero si es más fea que yo Pero esa fea le saca tiempo Porque todos quieren tiempo Usted no ha oído decir hijo Decir Mi padre no es mi padre Es más yo no quiero ¿Por qué? Porque nunca tuvo tiempo para mí Dios quiere De hecho Me meto más profundo Hay madres Que han perdido El amor de sus hijos Porque han venido De allá Hacia acá Y se han pasado Casi toda la vida Trabajando aquí Y cuando regresan allá Sus hijos Le desprecian Le dicen Tú no eres mi madre ¿Por qué? Porque tú no estuviste conmigo Y hay muchos hijos Que le reclaman a su madre ¿Por qué no estuviste conmigo? Porque ella lo que quería No era dinero No era zapato nuevo Mire yo anhelaba Tener una bicicleta Nunca compré una bicicleta Hermano La bicicleta que compré En mi vida Se la compré A Samuel y a Daniel Una bicicleta Y que chiquita Yo digo Imagina Imagina Ella con bicicleta Y yo me pasé toda la vida Orando por una bicicleta Y nunca la pude tener ¿Qué te quiero decir con eso? Que a ellos no le interesa Bicicleta A ellos no le interesa Casa Grande A ellos no le interesa Ropa A ellos le interesa Que tú des tiempo con ellos Que tú le des amor Que tú le des tiempo Cariño Comprensión Comprensión Que le entienda Que le hable con ellos Óyeme Los padres Los padres a veces quieren Que sus hijos los quieran Si quieren que los amen Pasa tiempo con ellos Los abuelos que ustedes ven por ahí tirados Que los hijos no van y los visitan En la residencia A veces culpamos a los hijos Pero no nos damos cuenta De que muchas veces Los culpables fueron los padres Por no sacar tiempo para sus hijos Habla con ellos Saca tiempo para con ellos Siéntate en internet Y mira que es lo que ellos miran Samuel ayer cuando me vio Él me dejó esta pinta hermano Usted me ve bien normalmente Me ve legante no Él ya tiene otra forma de ver la cosa Cuando él me vio con mi pantalón ahí Él me contaba Pantalón todo yo ahí ¿Cómo le llama a eso? Hipi Y bailando ahí el mentol Y le hago así Y dice Samuel Papi cuando me vio Me vas a comprar uno de esos Y me mira zapatillas Y dice como mola Claro Me vio Y dijo Me vio así Y dijo Ey mi padre ha cambiado Sí Así me gusta Espérate Quiero una zapatilla como esa Y unos pantalones como eso Bien Porque me vio bien vestido Como a él le gusta ¿Sabe por qué? Porque herven las cosas De otra forma Y yo quiero que usted vea Que el tiempo Es un factor Muy importante Usted si tiene los hijos allá No, no, no No pase una semana Sin llamarlo Llámelo Y traten Cuando les sea posible Trátenlo Para que ellos Estén como usted Regrupación familiar Métalo entre la regrupación Y agrúpenlo Ay que no sé De qué vamos a vivir No se preocupe Que aquí Dios No le falta a nadie Hace lo fuerte a él Dios provee Dios provee los recursos A los que quieren hacer Las cosas bien A los que se quieren casar ¿Cuántos se quieren casar aquí? Negro ya sabemos Que tú te quieres casar Con el Mercedes Oye como la bandera ¡Ya! Si te quieren casar Proponle matrimonio ¿Quién no tiene novio? No te preocupes Dios va Dará Novio No tenemos No tenemos novio Están procesando Están procesando Pero escúcheme Si te quieren casar Saca tiempo Para hablar con Dios Para que lo que te venga envuelto Para ti No sea una sorpresa ¿Alguien me escuchó? Para ti No sea una sorpresa Si tú lo buscas En oración Y se lo dibuja Cuando venga Marlene Le contaremos la historia Junto Pero ella le dijo Adiós El hombre Que ella Quería Y dijo Lo quiero Que sea predicador Que sea dinámico Que sea Y toda una lista Y la presentó Delante de Jehová Y le dijo Así lo quiero Señor No dijo Si era bonito No dijo Si era bajito No dijo Si era moreno No dijo Si era rubio Ella no especificó eso Jehová le puso Todos los atributos Que le faltaban En negro Y se lo presentó Cuando ella lo vio Dice Señor Pero ese no es El que yo quiero Mientras estaba Ella dio En oración Pidiéndole a Dios Dios le dijo Pues mira Ese El que tú me describiste ¿Alguien está aquí? Sí Fue lo que Dios Fue lo que ella le describió Todo lo que yo soy Se lo describió ella Espiritualmente Fue que ella lo buscó espiritual Ahora Hay personas Hay un hermano Donde está la hermana Hay una hermana Que dice Yo no quiero Hombre chiquito Mira ahí Ella me dice No pastor Que no quiero Hombre chiquito En mi vida Chiquita es la mayor Pero yo quiero Un hombre grande Hermana Voy ahora para que le venga Un hombre Pero que sea grande Nada de hombre chiquito Y yo le digo Trate hermana Por lo menos Que se lo mande Cristiano Bien cristiano Aunque sea chiquito No, no, no No chiquito No Grande cristiano Para eso Descríbele Para poder ver tu futuro Tienes que describir Los pequeños detalles Y para poder Sacar los primeros detalles Tienes que hablar con Dios Saca tiempo para con Dios No viva del día a día Escúchame Aprende a emplear bien tu tiempo Míreme Yo quiero usarlo A todos ustedes Para que estén En diferentes áreas En la iglesia Y desarrollarse ¿Sabe por qué Yo no lo uso a ustedes En todo? Porque ustedes No tienen disponibilidad No tienen tiempo Pero si fuera por mí A todos A todos Trabajo Y no saben Que me pongan Al lado de él Que le voy a poner Le voy a dar trabajo A todo el que quisiera Trabajo Amén Porque tengo Si usted me dice Tengo tiempo Le voy a emplear De su tiempo Yo tengo una hermana ¿Dónde está? ¿Dónde está tu compañera? Ah mira Ella me dice Que ella quiere Sácame tiempo Hijo solamente Yo quiero ser usada Pastor en la iglesia Sácame tu tiempo Y tú verás Si me lo saca Te vamos a usar Grandemente Pero quiero que vosotros Mismos penséis ¿Cuál es mi tiempo Que tengo para Dios? Y usted venga Y diga Yo quiero emplear Este tiempo Para esto Yo quiero emplearlo Para lo otro Y sacar el tiempo Si tú pasas tiempo En la casa de Dios Escúchame Cualquier cosa buena Se te va a pegar Pero si tú no tienes tiempo Hermano Y cuando llega La hora del curto Ya se entendió El pastor Está mirando Para esa esquina Que la mitad es mucho Y yo a veces creo Que el hoyo Que está ahí Le voy a decir A Duarte Que lo tape Que tal vez Ese es el hoyo Que se quede Un poco negro Y la gente mira para allá Pero hay gente Que va corriendo Con el tiempo Usted ve Yo estoy predicando esto Yo estoy predicando Es rápido Y hay muchas cosas Que la estoy pasando Por encima ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene tiempo Saque tiempo Y Dios Va a hacer grandes cosas Como usted David dijo Mis primeras horas Mis primeras horas Se las voy a dar A Jehová ¿Qué dijo? Mis primeras horas Se las voy a dar A Dios ¿Y saben cómo pasó? Que justamente Dice el salmista David De mañana Te buscaré De mañana Me presentaré De mañana Oirá Jehová Mi voz Porque tengo Cita con él Por la hora De la mañana Ponla ¿Cuál hora es que tú tienes? ¿A qué hora te levantas? Escríbelo ahora Póngala ahora Que tú quieres Levantarte para Hacer una cita Con él Todos los días Suene O caiga rayos Y centella Esa hora Es con Jehová En la mañana Esté cansado No esté Si te quieres Levantar temprano Acuéntate temprano Déjate de estar Amaneciendo de noche Ahí luego De quererte levantar Temprano No puede Hay gente Que se para Anoche Yo vi un chico Ahí metido Metido Un ordenador Ahí Con un cucullo ¿Qué hace ese muchacho? Perdiendo el tiempo Ahí Saca tiempo Para orar Saca tiempo Para buscar a Dios Saca Miren La hora de la iglesia Yo veo mucha gente Que llegan ya Miren Cuando empezó el cucullo Está vacío Esto que sí Ahí está ¿Qué fue que empezó el culto? Está vacío Y en transcurso del tiempo Se va llenando Cuando ya le entregan Me parece que saben Cuál es la hora Que le entregan El pastor Ramón Y justamente Están todas las sillas Llenas completas Miren Todas están completas Porque saben emplear Saben el tiempo Que tiene que llegar ¿Por qué no llega Más temprano? Es que no tengo tiempo ¿Qué? Yo entiendo hermano Que usted esté ocupado Pero si va a hacer algo Para Dios Dáselo con excelencia Si la hermana grisa Si la hermana grisa Tiene un esposo Inconverso Yo la entiendo Que tenga que hacerle El majarete Antes de que ella saliera Pues ella va a emplear El tiempo Pero si usted No todas No todas tienen Hermanos Inconverso Saquen tiempo Vengan temprano A la iglesia Para que el culto Empiece Con un móvil Y no se pierda La primera tanda De la mañana Saquen tiempo En vuestro horario Los únicos beneficiados Seréis vosotros Con vuestro tiempo No recuerdo En la República Dominicana El día que no pude ir A la iglesia Todos los días Cada vez que había culto Yo estaba allí Vine a España Yo Quedarme al costado Una vez me quedé Que no pude ir Porque cuando iba de camino El suelo se me levantaba Tenía fiebre Dolor de cabeza Y me tuve que devolver Me quedé Porque yo no podía ir Eso es normal Pero quedarse Haciendo Nada en la casa Marta 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 Afanada está En las cosas Terrenales Dime al hermano Que está a su lado Marta 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 Afanada está Marta 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 Afanada está Marta Con tantos Que hacer Marta María Dijo Marta Laura Se le dio La mejor parte Ella escogió No dijo Se le dio Ella escogió Hay alguien aquí Que puede escoger En esta mañana distribuye no, es que a Josué le dieron más de 24 horas mentira usted tiene 24 como lo tiene como lo tiene cualquier otro si usted no lo emplea es porque usted lo quiere aprenda a distribuir bien el tiempo y prepárese, míreme no mande todo para su país abrase una cuenta de ahorro ay que yo no le voy a dejar nada al anticristo, pues déjele algo a Cristo entonces ay 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 que yo no voy a hacer nada para el anticristo no haga algo para Cristo saque tiempo guarde quiere Dios bendecirlo fuertemente pero muchas veces vosotros estáis muy ocupados me recuerda a este hombre que estaba clamando y pidiendo Dios ayúdame y hablaba otra vez ayúdame Dios y cuando Dios le iba a hablar decía ayúdame y cuando volvió otra vez Dios quería decirle algo ayúdame ayúdame tú te olvidaste de mí ayúdame 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 y sabe que sucedió querido estimado hermano que le pasó el tiempo pidiendo ayuda y no dejaba ni siquiera hablar a Dios porque hay gente que entra ante la presencia de Dios y van de corrido van corriendo si Dios habla a mí tiene que decirme algo aprende a que cuando entre la presencia de Dios haga lo que hace la prima mía Clara Clara empieza dándole gracias y dice que no voy a pedir nada ahora yo voy a empezar a darle gracias al Señor y Clara comienza gloria Dios santo aleluya mi alma te amaba santo y después ¿qué tiempo coge? ¿cuál es el otro tiempo? oye adorando dando gloria yo no puedo pero hay gente que entran pidiendo y salen pidiendo ¿cuántos son esos? piden, piden, piden piden, piden y no esperan ni siquiera la respuesta yo he dicho muchas veces que yo hay personas que van a a la oficina a hablar conmigo y yo no les doy consejería son la gente más fácil hermano yo no cojo lucha con ellos ellos se dan la ellos dicen miren pastor y mi esposo y esto y esto y esto y aquello y lo otro y cuando voy a decirle pero miren hermano no porque usted sabe que es esto y aquello y lo otro pero usted ya escriben no, no porque esto es por acá y esto es por allá ay pastor se fue el tiempo Dios me lo bendiga y el horror se fue y no le pude dar ni el consejería se sintió tan ancho tan pancha y tan ancho tranquila hay personas que se pasan el tiempo hablando hay tiempo para callar hay tiempo para sembrar el único tiempo que no aparece aquí lo voy a decir aquí el único tiempo que no hay que eso se lo inventaron los hombres es el tiempo de chismear léalo si aparece la palabra chisme ahí tiempo para chismear no aparece entonces porque hay tanto tiempo para chismear alaba alaba hasta el vino sin unción hoy no es cierto termino dándole pincelada a esto y termino hoy para que usted crea que me voy mire hace rato porque tenemos tiempo para chismear los que están en Facebook porque chismean por Facebook para que chismean por Facebook quien se edifica cuando usted pone comentarios desagradables o mira panzudo gordudo canuco carbo lo que sea para que quien se edifica para que pone comentarios que levanten que levanten que levanten disensiones pleitos porque y para que porque chismeáis entre vosotros que se gana con hablar con hablar del otro mira ahora mismo mi madre te entrega y mire mire ella y ella dos se entregaron ahí al lado es que abran solo hermano pero porque la gente saca tiempo para eso si la Biblia no dice tiempo para chismear o tiempo de buscar chisme tiempo de despellejar no despelleje los unos a los otros si el hermano Heriberto está lindo gloria a Dios porque está lindo si no puedo decir algo bonito de Heriberto no digo nada no despelleje los unos a los otros uy que verbo pues está en la Real Academia dice que murmurar es estar de comer el diablo murmurar es despellejar a una persona murmurar es hablar de alguien en mal que no esté presente murmurar la murmuración no es de Dios no saque tiempo para chismear y si tiene algún chisme hable con Dios chismeosé con Dios que Él sabe guardar el secreto cuando usted oye una persona hablando de otra créame que esa persona va de esa otra y le habla también mal de usted porque chismoso los chismos son de Dios los chismos son de Satanás ¿dónde se inventó el chisme? en el cielo Satanás fue allá y hizo un chisme y dice ¿quién se cree? yo me veo mejor en ese trono que Él son chismos que son buen chisme mírenme ninguna mujer es más linda que otra las mujeres que le gustan eso que si se visten elegantes que se tiran piropos ellas mismas que si se ven bien que si no se ven bien que si se compró el vestido más largo que si el taco es más largo que si lo lleva bien que si camina bien con ellos que si el peinado que si se cortó el pelo que si no se lo cortó que si se atacó la ceja que si se quedó calva que si no sé cuánto que si el champú que el reedizado que suelte esa vaina miren señores suelte en ese chisme que eso no deja en la casa de Dios tienen que soldar el chisme suelta 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 sacúdete si alguien ay mi alma alaba a Dios si alguien te habló algo raro de fulano suelta ese pensamiento hay gente que de hecho va predispuesto hermano predispuesto en que hay algo sin conocerla a la hermana yo le digo a la hermana de Ori mira la hermana ella no la conoce y ya la hermana va predispuesta son gente que se dedican a chismear y después de Ori una monjeca sana la mira raro a ella sin saber por qué y ella se siente mala se siente un poco herida por qué me rechaza sin saber por qué si tú no puedes decir si yo no puedo decir nada pero ella no te voy a decir nada malo ay tú sabes mira a esa hermana que tal que es más chisposa señores hay que tener cuidado con eso yo le pregunto si la cosa es chisme no saque esa malicia de su boca saque toda esa malicia de su boca si usted no puede decir algo bien de un hermano no diga nada hay gente que vive mire en todo chisme ellos están muertos usted lo olfatea y ellos están meneándose en esos zancochos usted ve la hermana hace un zancocho allá en su casa allá aparece un cachoyuca ahí está ese chimo sometido y la hermana aquí en la otra esquina hace ese zancocho ahí también está rodando esa persona cuando usted es una persona metiendo en todos los peitos yo no le digo que a usted no le puedan agarrar fuera de base y se vea como que me tiene un contratiempo de un problema entre un hermano y otro pero en eso yo me puedo sentir mal una vez como usted o haber un rosa un poco desagradable pero susanarlo la Biblia dice que lo susanen pero yo no puedo tener problemas con ella problemas con ella problemas con ella problemas con ella si hay si tengo problemas con tanta gente problema lo tengo yo ahí hay aquí le dije que acababa dale un fuerte aplauso al señor aprende a manejar bien el tiempo aplávele al rey del rey aplávele al rey del rey aplávele al rey del rey si no le gustó aplávele y si le gustó aplávele al rey del rey aplávele 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 yo le voy al rey del rey del rey voy a emplear bien mi tiempo voy a hacer bien mi tiempo Dalila hay que saber emplear bien el tiempo si hay alguien desde eso va por ahí a hablarte mal del pastor tú sabes a qué va el pastor a casarse ya eso lo dijo aquí eso me sorprende si alguien le habla del hermano Manuel yo lo conozco a él no tiene que decirme nada o mal yo lo conozco yo sé que me y lo mejor no es lo mejor es no prestarle sus oídos a conversaciones vanas porque te contamina tu oído cuando usted ve una gente que te habla y te habla y no te responde esta persona se calla y dice este lo va a soplar y no te sigue diciendo más no te haga cómplice del chismoso si tú guardas secreto del chismoso te hace chismoso tú también tienes que tener cuidado pastor y por qué usted dice eso porque yo voy a salir y quiero que vosotros os portéis bien que nadie tenga desavenencia uno con el otro cada uno esté sujeto al liderazgo donde está llamado reciba orden de quien está sobre usted porque si yo lo puse es porque usted está recibiendo mis órdenes al que usted no lo entienda obedezca si tiene algún problema váyase en el superior amén que está por encima de él y dígan y si no si no le escucha vaya a la justa de anciana y díganle no se me escuche está atravesado háganlo así y todas las cosas marcharán bien en el orden de Dios amén así que en el día de mañana estaré aquí y en la próxima semana en la próxima semana no pasado mañana día 16 pues estoy yendo a la República Dominicana estaré ausente durante un mes y 20 días demasiado no es que me voy a casar hermano y hay que sacar tiempo para eso hace mucho tiempo que uno no está en ese ambiente uno tiene que saber emplear el ambiente hay que sacarlo en su tiempo hay que escúcheme llegó el tiempo de casar este es el tiempo usted tiene que emplearlo y sacar bien el tiempo y que ella se senta contenta y yo también pero para eso se necesita tiempo no cuánto quieren bueno hay muchos que quieren que yo vaya cuánto quieren que me vaya y que vuelva cuánto quieren que vuelva oren para que no venga solo sino que venga con ella porque cuando venga vamos a hacer una celebración aquí y un derroche de comida nuevo Dios también quiero decirle que muchas gracias por usted estar colaborando para esto gracias